Bueno, pues mi experiencia básicamente ha sido en talleres, en campamentos infantiles y educativos y luego en una asociación de niños con alguna discapacidad, que he estado básicamente ofreciendo, me ayuda poniendo mi granito de arena en lo que puedo, pues si ellos necesitan que les atiendan durante un momento o compañía o algo, pues por un momento que yo, un tiempo que yo igual no aprovecho en casa o en cualquier otro lugar, pues lo aprovecho y lo invierto ayudando y colaborando con otras personas. Y luego es muy gratificante la sensación que se obtiene cuando ayudas a otras personas que igual lo necesitan más que tú o que en otro momento están necesitados. Igual, de la misma manera, lo mismo que tú das por parte de otras personas o en otros momentos lo recibirás. Entonces, cuanto más des, es más gratificante porque te lo esperes, no te lo esperes, siempre te lo vas a recibir y vas a decir, hombre, pues estoy ayudando y igual te dicen, bah, pues qué aburrido. Y dices, pues no, pues el día que yo necesite ayuda, igual me ayudan antes que a ti, porque dices, pues mira, este chico pues es muy colaborador y está muy a gusto ayudando y así, parece buena gente, pues igual no me importa trabajar con él o estar en un momento con él, entonces, la verdad que está muy bien. A mí la experiencia me ha encantado.